hola chicas bienvenidas hoy les quiero compartir otras ideas de temporada y que están súper en tendencia me refiero a los botines esta vez les presento varias opciones de botines con colores diferentes como el negro el beige el color café también hay una gran variedad de ideas al utilizar este calzado de moda súper cómodo muy accesible muy bonito para esta temporada de otoño-invierno se los recomiendo muchísimo para crear unos outfits muy bonitos tanto casuales como elegantes aquí les dejo estas excelentes opciones tengas un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.